Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Breves. Esto estamos haciendo en conexión con el canal de YouTube del diario El Libertador, El Libertador TV. Antes que nada le pedimos suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta. En esta ocasión, en esta entrevista, tenemos la oportunidad de dialogar con el abogado Jair Liv. Vamos a tener muchos temas en realidad para hablar justamente teniendo en cuenta este contexto que nos... Bien, perfecto. Vamos a comenzar hablando, nos gustaría saber la actualidad de esta causa que mencionaba, causa conocida como causa ahorrista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, así es. Bueno, nada que nada, dejame agradecerle por el espacio, por el medio. Ya el año pasado estuvimos también comentando cuando el primero de noviembre el juzgado federal de la ciudad de Rosadas. Estas empresas han aprovechado esa situación y han aumentado exorbitantemente el valor de las cuotas de los planes de ahorro. Estamos hablando de aquellos contratos por el cual una persona suscribe con una de estas empresas que ahora la vamos a nombrar, por el cual el objetivo final de eso es a través del pago de la cuota mensual poder acceder a un cero kilómetro. Estas ocho empresas que fueron demandadas y hoy están cumpliendo, que específicamente es Chevrolet, aún continúa en forma reticente al cumplimiento del fallo. Ya hemos solicitado al juez que lleva adelante, que es el doctor Casals, la aplicación de multas. Estamos esperando que se radicúen esas boletas correspondientes a esas suscripciones. Esta medida, Darío, aproximadamente beneficia a más de que el medio en el que estamos, en el que vos estás llevando adelante, es de otra provincia para que también los oyentes sepan de que es una medida específicamente para la provincia de Misiones y relativamente a la ciudad de Posada. Por eso quería aclarar ese punto. Así que básicamente hoy en la actualidad del expediente es esa. Se ha reducido considerablemente las cuotas de los planes de ahorro, para dar un ejemplo, de las empresas que se solicita a la justicia, es la discusión de las cláusulas que contienen cada uno de esos contratos de adhesión que firman las personas. Y esa causa, Darío, es muy importante porque esa causa hoy está inscripta como proceso colectivo. Y si todo continúa de la manera que el inscriptor no importa el domicilio, a lo que voy, el inscriptor de Formosa, de Chaco, de Corrientes de Misiones firma el mismo contrato en el cual no se pueden discutir sus cláusulas. Bueno, ese contrato tiene una innumerable cantidad de cláusulas que van abusivas. Van en contra de la ley de defensa del consumidor, va en contra de la Constitución inclusive. Obviamente, y esto se produce porque la falta del contralor de los organismos. Nosotros creemos que sí porque consideramos que tenemos todo el derecho a nuestro favor, digamos, desde el punto de vista jurídico. Después, obviamente, va a depender de las vicisitudes como todo proceso judicial. Pero es importante destacar esto, obviamente, este recién es el inicio, o sea, el inicio digo yo porque el expediente recién está iniciando, el expediente principal, en el cual el juez ya ordenó la inscripción como proceso colectivo. Seguramente después, como te decía, recién es la etapa inicial, vamos a esperar cómo avanza. Lo importante acá es que esta es una causa que involucra, como te decía, a todos los suscriptores de la Argentina. Porque el mismo contrato que firma una persona que vive en Posada, lo firma alguien que vive en Tierra del Fuego. Es lo mismo. Y las maniobras abusivas y de posición dominante que hacen las empresas, la hacen con todo, sin discriminar la localidad o el domicilio de la persona. O sea, a lo que voy, todos sufren eso, Darío. El valor que le cobran en ese plan de ahorro es mucho más elevado de lo que realmente vale el vehículo en el mercado. Si uno va a comprar un vehículo a la concesionaria, te aplican bonificaciones y descuentos que no te aplican en el plan de ahorro. Y esa persona está pagando más caro el vehículo de lo que realmente vale. A veces, inclusive, llegan a cobrar el transporte. Si el vehículo, el cero kilómetro llega a la provincia de Buenos Aires, te cobran la grúa que debería hacerse caro. Lo que pasa es porque las empresas no informan correctamente cuáles son los gastos y los costos que tiene el acceder a ese vehículo. Uno paga la cuota mensualmente y cuando llega el momento de acceder al vehículo, nunca te informan correctamente cuáles son todos los ítems y los gastos que tenés que escondar. Entonces, uno ya está en el momento de retirar el vehículo con toda esa ilusión que conlleva eso, porque uno viene pagando cuotas mensualmente hasta llegar a eso, y la empresa aprovechando esa necesidad te dice a partir de ahí, mirá, Darío, son las automotrices internacionales que arman estos sistemas y la gente es rehén del sistema. ¿Por qué es rehén? Porque el que tiene el vehículo no puede salir del plan, no puede dejar de pagarlo porque le ejecutan el auto, o sea, le ejecutan a través de un proceso, le sacan el auto. Y el que es adherente, supongamos, vos pagaste 20 cuotas, ¿sí? Que son aproximadamente casi dos años. Esto también lleva a una tranquilidad al que es comprador. ¿De qué manera esto también beneficiaría, o si se quiere, busca también beneficiar al que vende estos productos, digamos, no tendría también implicancias contrarias? Porque la grande empresa, como dice, abusan de su poder, de su posición. Las empresas para decir que una medida de magnitud puede hacer caer el sistema. Bueno, ahora bien, muy fácil es comprobar esa situación porque primero que no hay ninguna acreditación efectiva que eso suceda. Y segundo, lo que nosotros estamos planteando no es hacer caer un sistema que si uno lo... ¿Sabés quién es? Y el que le cobra es la automotriz. Y la automotriz es la propia accionista, es la única y principal accionista de las administradoras de planes de ahorro. No son empresas diferentes. O sea, entonces, si es automotriz, a vos, cuando viste los famosos planes directos de fábrica, si a vos es automotriz y vos vas con el dinero efectivo, puede llegar a servir esto y lo que al menos nosotros hemos notado es que todo usuario consumidor, por lo menos, se interiorice más del asunto. Y cuando vaya a contratar un plan de ahorro, pide expresamente que le incluyan las cláusulas que a él le va a asegurar. O sea, le entran folletos y que te dicen que de la cuota 1 a la 20 vas a pagar tanto. De la 20... Así te van y te dan un folleto en el cual te discriminan todo el valor de las cuotas. Va a ser un análisis y decir, no, yo en 8 años voy a pagar, supongamos, 5.000 pesos. Pero nunca te dicen que las cuotas dependen del valor del cero kilómetro. De que dentro de la cuota hay gasto administrativo, gasto de seguro, todo eso nunca te informa. Entonces, doctor Jair Dib, resumiendo, dejando en claro estas cuestiones que usted dice que son muy importantes, ¿cuáles son los puntos claves que uno tiene que tener a la hora de ir a pensar en buscar en un lugar donde comprar un cero kilómetro? Bueno, primero lo importante y principal acá es que sea la concesionaria oficial de la empresa en la que uno quiere. Luego asesorarse específicamente en estas cuestiones que yo le estoy planteando. Muchas veces, producto de la falta de información que tienen los consumidores y usuarios, aprovechando esa situación las empresas, muchas veces abusan de eso, entonces ofertan cuestiones que después no las cumplen. Como por ejemplo, es lo que te estoy diciendo. Te discriminan en una serie de cuotas, nunca te informan. Todo suscriptor que quiera acceder a un vehículo a través de un plan de ahorro tiene que saber que el vehículo aumenta y va a aumentar su cuota. Y que la cuota que paga el plan de ahorro no es solamente la cuota pura, que es 84 veces la división del valor del auto dividido 84, sino que hay gastos administrativos, gastos de permanencia, seguro de vida, si tiene el auto seguro automotor. Hago un paréntesis ahí, que el seguro del automotor que cobran las empresas a través de los planes de ahorro es más caro del que valen en el mercado. Y el mismo auto, perdón, la misma cobertura y la misma empresa. O sea, hasta en ese punto, las empresas abusan de eso y todo aquel que en algún momento tuvo un plan de ahorro sabe que no puede elegir libremente el seguro, sino que tiene que elegir el seguro de los que lo ofrecen, que generalmente son entre 3 y 4. Bueno, todo eso está planteado en la demanda. Totalmente. Que nosotros consideramos que afectan a todo el universo de suscriptores, independientemente del domicilio, independientemente de la marca. Todos, todos sufren las mismas consecuencias. Doctor, teniendo en cuenta ya este contexto en el que nos encontramos, ¿cómo ve usted la situación actual del Poder Judicial? Bueno, voy a hablar en lo que respecta a la provincia de Misiones. Acá en la provincia de Misiones tenemos dos fueros, uno es el jugado federal, en donde tramita esta causa, es completamente remoto, digamos, digital. Nosotros nos estamos manejando a través de un sistema, que es el sistema del Poder Judicial de la Nación, en el cual es muy simple, es bastante ágil, y sobre todo esto ha generado cierta transparencia también en todo el proceso, porque cualquier persona en su casa puede ingresar y puede ver las causas que son públicas, digamos, ¿no? Así que el jugado federal, en lo que respecta, está trabajando de esa manera, en forma remota, salvo algunas cuestiones puntuales en que hay que acercarse al jugado en forma personal. En lo que respecta a la justicia de la provincia, el fuero ordinario, es casi similar. También tenemos un sistema digital que está implementado desde hace mucho tiempo, era obligatorio para determinados fueros y hoy se extendió para los demás. Así que en línea general, Darío, lo que se puede decir con respecto a los juicios de la provincia de Misiones, tanto federal como provincial, está trabajando, está trabajando, diríamos, normalmente, si bien hay ciertos atrasos producto de esta situación, porque la mayoría de los empleados no está en su lugar habitual después de trabajo, sino que está trabajando desde su casa, en forma remota, pero en línea general está trabajando y está trabajando bien. Si bien ya se habían proyectos anteriores ya de la digitalización de todo lo que es el proceso judicial, ¿Esta cuarentena que obligó a un traspaso hacia lo digital, casi obligado, ¿favoreció de alguna manera el proceso judicial? Yo creo que sí. En lo que respecta a mí, o sea, en lo que respecta personalmente, desde la forma personal que te puedo decir, yo creo que sí. Yo creo que sí. Como te decía, se hace mucho más ágil. Uno desde su casa a cualquier hora de la noche puede enviar el escrito judicialmente y el juzgado al otro día ya enseguida lo ve en el sistema y ahí también depende mucho de la agilidad del juzgado, ya lo proveen. Hay providencias inclusive que salen a la tarde, digamos, está funcionando, diría yo, el horario judicial se ha extendido inclusive. Así que yo creo que sí, desde el punto de vista personal, yo creo que sí, por lo que he charlado con otros colegas también. Obviamente, hay algunas particularidades que muchas veces generan cierta disconformidad, ¿no?, con el servicio de justicia, pero yo de lo que respecta, en lo que debo decir, acá en la provincia de Misiones está bastante bien. Claro y contundente de lo que dijo, creo que no hay lugar a dudas. Esta entrevista que pudimos tener con usted, doctor Jair Dib, me gustaría saber si por ahí le quedó algo en el tintero, algo que le gustaría agregar, ¿tiene unos minutos para hacerlo? Sí, lo que por ahí resaltar nuevamente, la medida cautelar solamente aplica a la provincia de Misiones, para que no queden dudas de eso. Tengo entendido que hay otras medidas similares en la provincia de Chaco, de Corrientes, se han dictado algunos jueces de otras medidas similares. Ahora, en lo que respecta al proceso principal, en donde discutimos todas estas cláusulas que mencionábamos, si continúa de la manera de que nosotros pretendemos, o que consideramos que va a ser, eso va a continuar como proceso colectivo a nivel país, y eventualmente todo suscriptor que esté oyendo tendrá que comunicarse con su abogado de confianza, le dé la jurisdicción ahí, para ver cómo puede ser beneficiado eventualmente de la sentencia que salga de servicio. Bien, le agradecemos muchísimo este contacto, esperamos, bueno, nuevamente, prontamente, otra comunicación para poder seguir profundizando en los temas legales que le competen. Así que, estamos en contacto y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.